¿Sabías que en la ETR tenemos un programa pensado especialmente para nuestros docentes? Se llama FOCO y en este video te contamos de qué se trata. Contanos, ¿qué es FOCO? Es el programa de formación continua para el equipo de la Escuela Técnica Roberto Roca. Se basa en tres líneas pedagógicas comunes a la red de Escuelas Técnicas Roberto Roca, que son aprendizaje en comunidad, aprendizaje activo y aprendizaje socioemocional. ¿Qué tipo de iniciativas se llevan a cabo en esta propuesta? Llevamos adelante encuentros con especialistas y talleres y tenemos también espacios de reflexión individual y reflexión colectiva. ¿Qué es lo que más destacas de FOCO? La posibilidad que nos da de contar nuestras experiencias de manera transversal a otras áreas. Poder hacer que especialistas vengan a la escuela, nos den su mirada. La oportunidad que tuvimos de aprender con nuestro compañero. Desde tu mirada, ¿qué le aporta a tu desarrollo profesional? A tener todos una mirada más amplia, una mirada más atenta. La habilidad de poder mezclar lo lúdico con un aprendizaje específico. Nuevos puntos de vista hacia lo que yo venía haciendo en otros años. Para vos, ¿por qué es importante la formación continua? La formación continua es fundamental, en particular la formación que se llama centrada en la escuela. Es un trayecto que continúa durante toda la vida. Y para que eso pueda ocurrir, es una tarea no solitaria, sino colectiva. Foco en una palabra. Crecimiento. Aprendizaje. Sinergia. Diversión. Compartir. Compañerismo. Herramientas. Amistad. Comunidad. Esto fue un resumen de nuestro programa de formación continua para educadores de la ETR. Trabajos. 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 Gracias.